Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os puedo decir de otros regalos y muestras de revistas para el mes que viene de este año 2023. Si quieres saber cuáles son, qué producto conlleva o que trae o muestra y para qué sirve, así que quédate a verlo que empezamos dentro vídeo. El regalo de la revista Clara que cuesta 8 euros yo no lo he visto, por lo visto la revista de Abril anunciaba que traería producto de la marca Sensili, pero yo no lo he visto aún, en cuanto lo vea pues os diré. La revista Cosmopolita, su edición de mayo y junio, está prevista que salga a la venta el 4 de mayo, a la espera de verla en los kioscos para ver si lleva regalos ese mes. La revista El Mueble que cuesta 9 euros llega con el regalo de las barritas estas aromáticas de la marca Ritual Cosmetics, que están valoradas en 20 euros y tiene varias fragancias entre las que puedes elegir. Los regalos de la revista El, ya lo dije en ese vídeo, pero lo he dicho otra vez, cremas corporales de la marca The Body Shop de la gama fresa o aguacate en formato de 200 ml. La revista cuesta 5,95 euros. Con ellas conseguirás hidratación intensa mientras disfrutas de sus deliciosos aromas. Las cremas están valoradas en unos 12 euros cada una y según lo que llegue a cada kiosco podrás elegir entre una u otra. La revista lleva en su interior un montón de muestras que os voy a dejar en la pantalla. El época de mayo, la pequeñita, la versión compacta, también lo dije en ese vídeo, pero lo digo otra vez por si acaso alguna no la había escuchado. Viene con productos beauty de la marca The Bete, como son sombras de ojos, barra de labios, rodillo de jade, lima, esmalte de uñas, espejos, brochas, vamos, un montón de cosas. Por lo visto en algunos kioscos llegará una lima raspadora de dureza. Una amiga mía me ha enviado esta foto que le ha llegado una lima en su kiosco. Seguramente, donde yo vivo, seguramente la lima no traerá y traerá otra cosa. Seguimos con la revista Harpe Bazar, que también lo dije, pero por si acaso, si no lo habéis escuchado ese vídeo, con Luminous perfume, que es un aceite de la marca Comodines. Su precio de la revista es 5,50 euros. Este aceite es ultra hidratante para la piel, el cabello, para el rostro, se absorbe muy rápidamente y no deja sensación grasosa en la piel. Tiene un efecto iluminador y tiene propiedades hidratantes y antioxidantes. Viene en un formato de 100 mililitros y su precio es de unos 22 euros. Y los regalos de la revista Hola Fashion, que cuesta 4,50 euros. De momento, viene sin regalos. Luego, la revista iStyle, yo no la he visto. He visto la portada, pero regalos, yo no he visto ningún regalo, así que seguramente se quedará así. Seguimos con los regalos de la revista Marie Claire, que su precio es de 4,99 euros. De momento, no he visto ningún regalo, señores. Así que igual como lo que dije anterior, si veo algo, pues lo comunicaré. El regalo de la revista Marie Claire, porque la versión compacta, cuesta 2 euros. De momento, no he visto ningún regalo, así que en cuanto que lo vea, pues os lo diré. Los regalos de la revista Saber Vivir, que cuesta 6 euros. Viene con un suplemento para adelgazar. La revista Telva, que cuesta 1,99 euros. De momento, ha salido sin regalos, señores, pero permaneceremos atentos, por si acaso cuela algún regalito por ahí. La revista Vogue estará a la venta a partir del día 25 de abril. Entonces, sí que sabré si la edición de este para el mes que viene, de mayo, si vendrá con regalo o no. Bueno, este mes la revista cuesta 5,50 euros y viene con cuatro botellas a elegir, que son de cristal, de vidrio, y está diseñada por la influencer, por Sara Bazeiredo. Luego tenemos la revista Woman Pocket, la pequeñita. Esta revista trae un súper regalazo que está valorado en 42 euros. Se trata del Serum Facial Corrective de Eskindor. Esta gama de Eskindor se centra en reafirmar la piel y suavizar las arrugas. Además, tiene una tarjeta con 10 euros de descuento en compras superiores a 50 euros y un diagnóstico personalizado de la piel gratuito. Está muy bien. Bueno, pues nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 revistas que serían la Woman Pocket, la Pocket L, Marie Claire la Pocket, Telva, Vogue y Hola Fashion. Si me entero de alguna novedad de regalo y muestra, os lo comunicaré. Pues nada chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, un dedito arriba y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Si os quiero un besito desde Cádiz. Chaito. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.